Ante la falta de medicamentos y equipo médico en los hospitales de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, desde el 8 de mayo, emitió la recomendación 7-2014 al Hospital General Aurelio Valdivieso, la cual fue aceptada, sin embargo no ha dado respuesta. En entrevista telefónica con el consejero ciudadano de la Defensoría, Pedro Matías Arrasola, aseguró que dicha recomendación es por la violación de los derechos humanos a la protección de la salud, es por ello que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, debe atender la crisis hospitalaria en Oaxaca, la cual ha provocado que sindicalizados inicien paro de labores ante la falta de medicamentos e insumos. Ponen en riesgo la vida de las personas, no es cualquier hecho, es la vida que se pone en riesgo la falta de estos medicamentos y recientemente hemos visto una información publicada en el Día de Reforma donde exhiben cómo se echaron a perder medicamentos. Entonces dices, tú cómo es posible que esos medicamentos no hayan llegado donde tienen que llegar y todavía se echen a perder y luego todavía se piden recursos para tener supuestamente este servicio o esta atención que no se cumple. El consejero ciudadano aseguró que es responsabilidad de los dos niveles de gobierno, primero, el federal, ya que no se le da seguimiento en donde llegan los medicamentos, así como la transparencia del presupuesto que se destina para Oaxaca, en segundo lugar, el gobierno estatal, ya que permite que se den este tipo de anomalías, por lo cual a la población se le niega el acceso a los servicios de salud. La gente de las comunidades indígenas, la gente de las zonas rurales que a veces no tienen ningún empleo y que viven del autoconsumo, pues no tienen esa posibilidad de venir a hacer las denuncias, pero son los más vulnerables y son los que tienen la desgracia de padecer estas necesidades, falta de medicamentos, falta de médicos y falta de atención y sobre todo de un sentido humano, de parte de las autoridades se convierten en politiqueros. De igual manera, Pedro Matías informó que la Defensoría ha abierto un cuaderno de antecedentes para exigir al Secretario de Salud que informe sobre la problemática de la falta de medicamentos. Con imágenes de camarógrafos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!